8 al 19 ...de gastronomía del interior de la República Argentina ...que nos viene a presentar el plato del día para el jurado ¿Qué vamos a comer hoy Néstor querido? Bueno, tenemos un tapeo Así como... ...de tortilla de papa española común Después tenemos unos huevos de codorniz Que son rebozados y fritos Perdón, la mole ha comido de todo en su vida ¿Has comido huevos de codorniz alguna vez? No, huevos de codorniz, claro que he comido ¿Y es rico eso? Es riquísimo Y tiene mucho calcio Mucho vitaminas Te digo, mole Si no te va a funcionar el cantando Si no te funciona el baile Tiene una mazonesa de morrón Y un poquito de una crema ácida Cortar un poquito ¿Los otros qué? Los otros son unos vegetales Me encantó, está espectacular Después yo puedo comer un poquito también Obvio, obvio Ahora se van a los camarines Y cada uno va a tener un plato de esto esperando ¿Te gusta Romina? Me encanta ¿Es tu estilo de comida? Me encanta Sí, me gusta mucho A mí la comida Maravilloso ¿Qué es Baila Córdoba? Gracias a la gente que estuvo hoy en el Luxor Realmente el Luxor otra vez colmado Gracias a ustedes por estar del otro lado Nos reencontramos el próximo sábado Hoy a la noche Después de En el show de caos como siempre Y por supuesto el próximo sábado A partir de las 16.30 Aquí por la pantalla Del 12 Baila Córdoba En la tele En la provincia En el movimiento ¡Gracias!